Bien, entonces acá tenemos el código Ya tenemos el código acá Y vamos a ver Ah, la... Bueno El iterator, ¿qué va a ser? Bueno, a ver Mi contenedor, donde estoy guardando las cosas, ¿qué es? Es un vector de listas Y entonces Las posiciones donde pongo los elementos Son posiciones en la lista Que está dentro de un vector Entonces, ¿cómo voy a identificar esas posiciones? Por el índice dentro del vector Y dentro de la lista correspondiente un iterator O sea que el iterator sobre el contenedor Tabla de dispersión, hash set Va a ser un int bucket Que sería el número de cubeta O sea, la posición dentro del vector Y después un iterator Y después un iterator de lista Para ubicar dentro de esa cubeta La posición dentro de la lista O sea, los iterators, ¿qué son? Son objetitos pequeñitos Que me dicen Me permiten ubicar a un elemento Dentro de mi contenedor Como en este caso Mi contenedor es un vector de listas Necesito un entero para ubicar La posición dentro del vector Y después dentro de la lista correspondiente Un iterator El iterator es un int bucket Cubeta Y p un iterator dentro de esa cubeta Porque la cubeta es una lista Bien, tengo un constructor privado Que me construye el iterator A partir de nuevo De un número de cubeta Y un iterator Son a esos que yo le llamo Constructor utilitario Es privado dentro de la clase Porque el usuario externo de esto Él ni sabe De que esto es un vector de cubetas ¿No es cierto? Él lo único que sabe es usarlo No sabe toda esa cosa interna Entonces este constructor Lo voy a usar solamente Yo que soy el que programo la clase Dentro de la clase Bien Bueno Vamos directo a ver Por ejemplo Vamos a ver La función Insert Insert Entonces me dan Un elemento X Que es de tipo Quité Quité Cuando hablamos de conjuntos Por lo general se usa Quité O sea Clave Porque es como si fueran Las claves de las correspondencias Quité Esa nomenclatura es de las STL Un elemento X Y lo tengo que Insertar en el diccionario En la tabla de dispersión Bien Entonces Como habíamos explicado Lo primero que uno hace Es le aplica la función de dispersión H Eso me da un número positivo Y ese número positivo Lo hago por ciento B Para estar seguro Que está entre cero y B H Es una función Que anda dando vuelta por ahí En realidad Tengo un puntero A la función Acá dentro De la clase Hashset Y Y B Es el número de cubetas También es un elemento Es un campo Perdón Es una variable global Que anda dando vuelta por ahí No vamos a entrar demasiado en detalle El link B Ah no, acá está Perdón Es un miembro privado De la clase Creo que lo defino en el constructor Está definido en el constructor Está por acá A ver si tenemos el constructor Acá está Acá está el constructor Justamente el constructor Toma como argumentos Un entero Que es el número de cubetas Y un puntero A la función de dispersión Hash fun Es un type def Que está definido por acá Es el tipo de funciones De dispersión Toma un elemento Y devuelve un entero ¿Se acuerdan cómo hacíamos Cuando teníamos Una función de dispersión típica ¿Qué hace? Toma un elemento Y me devuelve un entero ¿No es cierto? Bueno ¿Cómo definimos ¿Cómo hacemos un type def Para eso? Para definir los tipos Funciones de dispersión Bueno A esa definición típica De la función de dispersión Agarro el nombre Lo pongo entre paréntesis Y le pongo un asterisco ¿Está? Y type def Eso A partir de ahí Hash fun Pasa a ser Un tipo Bien Entonces por ejemplo Acá tengo Hash fun h Adentro de la clase Eso me define Cuál es la función de dispersión Y en el constructor Le paso el puntero A la función de dispersión Bien Entonces El insert Volvamos al insert Entonces me dan el B Perdón Me dan el X Le aplico La función de dispersión Que yo La definí En el momento De construir A la tabla Le pasé el puntero A la función de dispersión Y después Le hago por ciento B Para garantizarme Que está en el rango Cero B Eso me da un resultado B minúscula Un entero B minúscula Que es el número de cubeta Es el número de cubeta Al cual tiene que ir el elemento Bueno Con ese número de cubeta Voy y me busco la cubeta La cubeta está En el vector de list Que tengo por acá Dentro de los miembros privados De la clase Hashset Tengo un vector de list V List es Un type def Que anda por acá Es lista De el tipo Que estoy List de quité Quité es Un type def Algo Si es de enteros Quité sería enteros Y las cubetas Serían Listas de enteros Y yo acá tendría Dentro de mi tabla de dispersión Tendría un vector De lista de enteros V Bien Entonces volvamos a insert Dado el X Le aplico la función de dispersión Me da un entero positivo Le hago por ciento B Me da un entero en el rango 0B Con ese Eso es el número de cubeta B chiquita Con el número de cubeta B chiquita Me voy y me busco el V de B La cubeta correspondiente V de B V es un vector de list V de B es una lista Una lista de enteros En este caso Si son enteros ¿No es cierto? Bien De eso Como a partir de ahí Esto lo voy a manipular mucho Quiero no tener que andar Haciendo B de B En todos lados ¿No es cierto? Entonces Me gustaría Una posibilidad Sería hacerme una copia Es decir Lista de enteros L Igual a B de B ¿Qué pasaría con eso? Una es que Tengo que hacer un duplicado Con lo cual es costoso Y otra es que en realidad Si después yo la modifico Inserto un valor ahí Lo estoy insertando En una copia de la B de B ¿Está? Bueno Entonces una posibilidad Sería trabajar en todos lados Con la B de B Pero a mi me hincha un poquito Porque en todos lados Tengo que estar escribiendo B de B Entonces para eso Sirven las referencias ¿No? Acá me estoy haciendo Una referencia Lista Ampersanel Igual a B de B ¿Está? Con lo cual No estoy creando una copia Es una referencia Al objeto B de B Es como si modificara Al B de B Es otro nombre Para el B de B Ya lo hemos visto esto Construirse a referencia ¿No? Bien Entonces acá me tengo A partir de acá L es la lista Que corresponde a la cubeta B Dentro de la tabla de dispersión Bien Ahora tengo que recorrer La cubeta O sea recorrer la lista Y fijarme si encuentro O no el elemento Y entonces hago P igual a L punto Vigan While P no es igual a L punto En Y el elemento Que está En esa posición No es X P más más Se avanza dentro de la cubeta Hasta encontrar el elemento O hasta llegar al en ¿Está? Acuérdense Que acá estamos usando En esto que está acá Como siempre estamos usando Que el ampersand ampersand El operador And En C más Es cortocircuitado Si no esto podría dar un error Lógicamente Si yo hago LAND de dos cosas LAND es conmutativo Pero en realidad En estas cosas Usamos que es cortocircuitado O sea que estoy seguro Cuando voy a evaluar Asterisco P Estoy seguro Que P no es EN Porque lo acabo de chequear antes Y no evalúa Las dos expresiones Y después hace LAND Sino que evalúa La primera Si la primera es falsa Ya directamente No evalúa la segunda Eso se llama Que es cortocircuitado Acá lo estamos usando Es importante ese orden Bien Entonces cuando salgo De este lazo Este P Pueden pasar dos cosas Una Que sea Una posición No de referenciable En la lista Y el elemento Este ahí O bien Que sea el EN De la lista Bien Si P no es EN Quiere decir Que lo encontré Entonces Se llama Que hice una inserción No exitosa ¿No es cierto? Insertar en un conjunto Un elemento Que ya estaba en el conjunto Es una inserción No exitosa Entonces la inserción Es no exitosa Y acuérdense Que en ese caso El insert Tiene que retornar Un pair Que era un iterator Bull El bull es false Porque la inserción No fue no exitosa Y tengo que retornar El iterator El iterator En la tabla De dispersión La tabla De dispersión Era un vector De list El iterator Era un Número de cubeta Un pair Que contenía Número de cubeta Y Iterator Entonces acá Con el B Que es el número De cubeta Y el P Que es el iterator En la lista Usando el constructor Este utilitario Que es privado Dentro de la clase Acá estoy retornando El pair De El iterator Y el boolean ¿Está? Eso si la inserción Fue No exitosa O sea si el elemento Ya estaba Entonces Si el elemento No estaba Acá P Tiene que ser end Vengo por el else P es end Vengo por el else Y entonces Bueno Hay un count Que es el número De elementos Creo que es un miembro Privado de la clase Es el número de elementos Que contiene la clase Para después Cuando hago size Retornar directamente Count Bueno Incremento el count Y después hago Inserto al X En La lista ¿En qué posición? Bueno Podría ser en cualquier lugar Como justo da la casualidad Que acabo de recorrer Con P a la lista Y P es end Bueno Lo inserto en él Pero la verdad Que podría insertarlo En cualquier lugar Como es una lista Por ejemplo Podría insertarlo en Vigan Y también Daría igual Y el costo sería el mismo Acá como justo tenía A mano es iterator P Que es bend Hago P igual a L Punto insert De P X Por supuesto Refresco el iterator Porque si no sería un error Y entonces Ahora retorno El P arde El booleano es true Porque la inserción Porque la inserción fue exitosa El elemento no estaba Y el iterator es La cubeta Es la misma de antes B Y el P Es el iterator Dentro de la lista Que acabo de insertar Acabo de hacer la inserción Al final de la lista Ahora este P Ya no es end Es el iterator Correspondiente al último De la lista Que acabo de insertar Y ese es el iterator Que retorno Bien Bueno entonces Ese es el insert Bueno este Ustedes repasen después Find Pero fíjense Todos por lo general Find The key Bueno lo primero que hace Toma el de X Sí Perdón Sí Fíjate Simplemente Acuérdense Yo le llamo Constructores utilitarios Es para no tener Que cuando Yo quiero una estructura Que tiene un entero Y un iterator Si no tuviera este constructor Cada vez que quiero Construir un iterator Tendría que declarar El iterator Y asignarle Cada uno de los campos Por lo general Uno quiere En una línea En una llamada Ya tener un iterator Con los argumentos Y bueno El compilador No lo sintetiza por voz Hay que escribirlo Y bueno yo lo escribo Y después entonces Ahí me habilita Que directamente pongo Como acá Donde estaba En el insert Acá Iterator De BP Si no tuviera Ese constructor Tendría que declarar Iterator T Q Q.b Igual a b Q.p Igual a que se yo Viste A mi Me cansa un poco Y entonces me hago siempre Estas cosas Pero es perfectamente Se podría hacer perfectamente Sin usar eso No agrega funcionalidad Agrega Que sea más compacto Al código Nada más Bueno Fine Entonces Tenemos una clave x Bueno Que hacemos Como siempre Fíjense Todos empiezan Prácticamente De la misma forma Una vez que tengo el x Lo primero que tengo que hacer Es buscar la cubeta La cubeta siempre H de x Por ciento b Una vez que tengo la cubeta Me traigo Una referencia A la lista correspondiente Y ahí la empiezo a recorrer Si lo encuentro Retorno Iterator De BP Cubeta Iterator Y si no retorno End Que acá End Es el end De La tabla No el de la lista ¿No es cierto? Si fuera el end de la lista Sería l.end Pero estaría mal Porque Yo tengo que retornar Un iterator En la tabla Bueno Este end De la tabla Bueno Y ahora vamos a Empezar con eso Bueno Los iterator En la tabla Dijimos que son Un PR Perdón Una estructurita Con Número de cubeta Y un iterator ¿No es cierto? Bueno ¿Cuál va a ser el end De la tabla? Supongamos que Tengo b igual a 10 Entonces mi tabla Tiene Diez posiciones Desde 0 hasta 9 Y en realidad Cada posición Es una lista ¿No es cierto? Entonces por ejemplo Acá en el 0 Podría ser que esté 10 0 30 Todos los que terminan En 0 En el 8 Por acá Estarían 8 18 58 ¿Estamos? Un iterator Es un PR De una posición Dentro de la tabla Perdón El número de cubeta Y una posición Dentro de la lista Correspondiente Bueno ¿Quién va a ser El end De todo esto? Bueno Va a ser La última cubeta Y el end Correspondiente A su lista Si acá estuviera 9 19 39 Y acá estaría El end De la última cubeta ¿Está? O sea que El end De toda la tabla Va a ser B menos 1 La última cubeta Y el end De esa lista ¿Está? Bien Entonces End A ver ¿Dónde está? End Fíjense Retorno A un iterator De Cubeta La última B menos 1 Y posiciona En la lista El end De esa cubeta B de B menos 1 Punto end ¿Está? Bien Y ahora Está el tema De cómo avanzar Dentro del contenedor Bueno Con esto Con esta implementación Nos pasa lo mismo Que Con los vectores de bits ¿Se acuerdan? Cuando avanzamos Uno pensaría Bueno El vector de bits El iterator Era un int Y uno pensaría Si hago el iterator Más más Bueno Simplemente Incremento el int Pero no Acuérdense Que tenemos que ir Recorriendo Las posiciones De referenciables Las posiciones Donde hay elementos ¿Está? Entonces Supongamos Que tengo así Supongamos Que tengo el 0 Y tengo Todos estos elementos En el 1 Supongamos Que no tengo nada Y en el 2 Tengo 12 22 Y 42 Bueno Arrancamos Vigan ¿Qué me tendría que dar? Acuérdense Cubeta ¿Qué cubeta? 0 Y el iterator Correspondiente ¿A qué elemento? Al 10 ¿Ok? O sea Tendría que ser esto Si le aplico Next a esto ¿A dónde tendría que ir? 0 Y el 0 Next 0 30 Next Claro Tendría que Acá llega el end Me doy cuenta Que llega el end Tengo que ver Si fuera la última cubeta Ya le retornaría eso Pero no es la última cubeta Paso a la siguiente cubeta La siguiente cubeta Está vacía Paso a la siguiente cubeta Vengo al 2 Entonces Tengo que ir A la siguiente cubeta O sea El siguiente elemento Es el 12 ¿Está? Tengo que retornar El iterator Correspondiente a eso 2 O sea El next Si al 0.30 Le aplico next Tengo que ir a parar Al 2.12 ¿Está? El next Sería 2.22 2.42 8.8 8.18 8.58 9.9 9.19 9.39 Y 9 End De esa lista ¿Está? El único La única posición Válida End De las listas Dentro de la tabla Es el end De la última lista Que es el end De todo el contenedor ¿Está? Entonces tenemos que hacer eso En el Los vectores de bits Habíamos escrito Una función Next Out Next Out ¿Qué hace? ¿Se acuerdan que teníamos Vectores de bits? Teníamos algunas posiciones Con ceros Y otras con uno El next Out Tomaba cualquier posición Y me avanza Al siguiente A la siguiente posición De referenciable O bien Al end De la tabla Del contenedor ¿Está? Bueno Acá vamos a hacer lo mismo Yo estoy En cualquier posición Que puede ser Cubeta Y iterator Le aplico Next House Y me va a avanzar A la siguiente De referenciable O end Entonces si estoy acá Me va a avanzar Hasta acá Si estoy acá Me va a avanzar Hasta acá Y así Si estoy en uno de estos También Si estoy en un par Que por ejemplo Fuera uno Y el end De esta lista También Me avanza el siguiente ¿Está? Y finalmente Si no Me avanza hasta end Siempre me retorno Una posición De referenciable O end Una posición válida En la lista Bueno Y acá está el next House Es por supuesto Una función privada De la clase Eso el usuario No sabe nada de esto Eso es solamente Para mí Next House De un iterator P Y que me hace While P Mientras El iterator Acuérdense que este P Es un iterator Dentro de Es un iterator Del contenedor Del vector de listas O sea que contiene Un número de cubeta Y un iterator Y un iterator P A la lista ¿Está? B Bucket Y P Entonces El iterator P Que es De Interator Sobre el contenedor Mientras que Su iterador De lista Sea el end De la lista A ver Si yo estuviera En una posición Como esta Donde el iterator De la lista No es 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 de referenciable Ya está Ya llegué A una posición De referenciable ¿Está? El tema Es si el iterator En el que estoy Es end Si es end Ahí tengo que ir avanzando En las listas Hasta encontrar una lista Que no tenga un end Y si no retornar El end De todo el conjunto ¿Está? Entonces While El iterator De lista Sea el end De la lista O El número De cubeta Sea menor Que la última cubeta Que es B Menos 1 Avanzo El número De cubeta Y hago P Igual a B De la cubeta Punto Vigan Bueno Vamos a repasarlo Un poquito Porque es medio complicado Supongamos Que estamos Acá Bueno Esperá Supongamos Que estamos Primero En una posición De referenciable Acá O sea Cubeta 0 Y el iterator Apunta Al elemento 0 Entonces Viene por acá Y Encuentra El iterator D Sobre la lista No es El end De la cubeta Entonces Directamente No hace nada Retorna P ¿Eh? Está bien ¿No es cierto? O sea Estoy en una posición De referenciable Directamente Directamente Retorno Donde estoy 0 0 0 Estoy en 0 0 Next house Como es una posición De referenciable Tiene que retornar 0 0 ¿Estamos bien? Ahora supongamos Que estoy en una como esta Si estoy en una como esta Tendría que avanzar acá Bueno Bueno Entonces Supongamos que estoy en uno En uno Y acá El p está acá Bueno Mientras P O sea P es V Es el End de su cubeta Porque la cubeta Está vacía Por lo tanto Es el End de su cubeta Entonces Empiezo a incrementar Incremento P.bucket Incremento El bucket Y después Busco P.p Igual al Begin De ese bucket Me da 12 ¿Está? Cuando ahora vuelvo Al while Ya P de p No es end Porque va a apuntar Al 12 Y entonces Ya salgo Y retorno p O sea que si estoy acá Voy a parar Efectivamente A la siguiente posición De referenciable Que es 2.2 ¿Está? Si estuviera acá Si estas estuvieran vacías Bueno Y estuviera acá Efectivamente Va a ir avanzando Hasta llegar a este Al 8 ¿Estamos? Bueno Ustedes fíjense Revisen el código Pero siempre va avanzando A la siguiente posición De referenciable O al end Al end de la tabla Bien Y entonces esta NextAux Sirve para varias cosas Bueno Sirve para hacer el next ¿El next qué hace? Bueno Estoy en una posición Estoy por ejemplo Supongamos que estoy acá En el 0.0 Quiero hacer el next De eso ¿Qué hago? Incremento el iterator De la lista Paso acá Y le aplico NextAux Si al avanzar No llegué al final De la lista Bueno NextAux no hace nada Y me retorna 0.30 En este caso Ahora supongamos Que estoy en 0.30 Y le aplico next Bueno Next Acá Incrementa el iterator De la lista Llega al end De la lista Y ahora aplica NextAux NextAux Ahora empieza a avanzar Hasta encontrar La siguiente posición De referenciable Y entonces va a llegar Al 2.12 ¿Estamos? Fíjense Esa es la forma De ir avanzando En las posiciones De referenciables Bien El begin El begin Fíjense El begin Uno ingenuamente Pensaría El begin Del contenedor Es cubeta 0 Begin De la lista Correspondiente Pero ojo Esta lista Acá estaría bien Porque la lista Correspondiente a 0 Tiene elementos Pero si esto estuviera vacío Estaría mal ¿No es cierto? Estaría pasando Una posición Que no es de referenciable ¿Está? Supongamos que la lista Estuviera vacía Supongamos que esta lista Estuviera vacía ¿Qué tiene que retornar El begin acá? Cubeta 2 Elemento Iterator Correspondiente al 12 ¿No es cierto? Bueno Entonces Fíjense Next out ¿Qué va a ser? Toma 0 Y el begin de la cubeta 0 Y le aplica a next out Que va a ir a parar al 12 ¿Estamos? Por eso el next out Está separado Y metido en un código aparte Porque se usan Por lo menos dos lugares Bueno Entonces con next Begin Se puede recorrer El contenedor No se recorre Es un order Etc O sea que los recorre En cualquier orden No está garantizado el orden Depende de la función de dispersión Y depende No solo de la función de dispersión Sino de como fueron insertados Los elementos ¿Está? Los mismos elementos Pero si los inserto En diferente orden Cuando los recorro Estarían en diferente orden O sea No me puedo basar En que están en un cierto orden Bueno Bien Tiempos de ejecución De todo esto Bueno Acá tenemos Por empezar una cosita El tiempo de ejecución Hasta ahora En muchas de las cosas que vimos Decíamos T de n Dependía del tamaño De la cantidad De elementos Del contenedor Acá no solo depende De eso Sino del número De cubetas O sea que tenemos T de n Coma b Depende de n Del número de elementos En el contenedor En la tabla Y de b mayúscula El número de cubetas Bueno Retrieve Bueno No lo dije Pero retrieve Como tengo dentro Literator Tengo el iterator Dentro de la lista Simplemente Y tiene que ser Referenciable Si no estaría mal Simplemente Tiene que hacer Retrieve Tiene que hacer Referenciar p Bien Erase También Bueno Todo eso es un orden de uno Insert Bueno En el caso Es lo que dijimos hoy En el caso promedio Que tengo que hacer Recorrer Todos los elementos De la lista Correspondiente a la cubeta Donde va el elemento Si la función de dispersión Es buena En el caso promedio Yo tengo N sobre b Elementos Dentro de la cubeta Y por lo tanto El costo es Orden N sobre b A eso le sumo el uno Porque acuérdense Que este n sobre b Por más que los números Sean grandes Podría ser Que el cociente No sea grande Entonces tengo que Mantener el uno Y después En el peor caso Es si todos los elementos Están en una sola cubeta Y por ejemplo Tengo que insertar Un elemento Que no está en la tabla Entonces tengo que recorrer Toda esa cubeta Todos los elementos De la lista Para llegar al final Y darme cuenta Que no está Y ahí recién insertarlo Entonces el costo Es orden de n Donde n es La cantidad total De los elementos De la De la cantidad total De elementos De la tabla Que hay en la tabla Bien Y ahora Next Acá en Next Hay una Una Este Algo que parece Un poquito Contradictorio Este Anómalo Fíjense Para Next Para Next Para Next El mejor caso Es cuando la tabla Está muy llena Si la tabla Está muy llena Supongamos Que yo tengo Diez cubetas Y en cada cubeta Tengo mil Elementos Cuando hago Next Voy pasando Simplemente Supongamos Que cada una De estas Tiene mil Bueno Arranco en la primera Hago Next Y simplemente Avanzo el iterator A la siguiente Y así mil veces Hasta que al final Se termina la cubeta Y tengo que pasar a la siguiente Pero básicamente Cada vez Lo único que voy haciendo Es el Next De la lista O sea que es orden de uno Ahora al revés Pensemos una tabla Que está muy vacía Una tabla que tiene Un millón de cubetas Y solo mil elementos Entonces Típicamente tengo Una cubeta Con un elemento Y 999 vacías Una con un elemento Y 999 vacías Cada vez que hago El Next Tengo que avanzar Desde la que está Ocupada Recorrer 999 Hasta la siguiente Ocupada Entonces Acá Hay algo Que es Un poquito Llamativo Cuando El N Es Menor o igual Que B Cuando tengo Menos elementos Que cubetas En promedio Tengo que hacer Orden de B sobre N Ojo que está Al revés No es N sobre B Es B sobre N O sea Si tengo Por ejemplo Como les dije A ver Un millón de cubetas Y mil elementos Un millón sobre N Me da mil Sería la tasa La cantidad De cubetas vacías Que tengo Por cada cubeta llena ¿Está? Cuando hacíamos N sobre B Era al revés Sería la tabla De la cantidad De elementos De elementos Que tengo Por cubeta Acá es al revés La inversa ¿No es cierto? La cantidad de cubetas Que tengo por elemento Bien Entonces en ese caso Este número Me da muy grande Si tengo un millón De cubetas Y dentro de eso Un montón de cubetas Y poquitas ocupadas Me da Un millón Dividido mil Me da mil Y cada vez que voy Haciendo Next Tengo que recorrer Mil cubetas Mil cubetas Para llegar a la siguiente Cubeta ocupada Y cuando tengo Más elementos Que cubetas N mayor que B Ahí pasa a ser Orden de 1 O sea que Si tengo una tabla Con un millón De cubetas Y está muy vacía Después hay muy poco Elemento Al principio Me cuesta mucho Recorrerla Le empiezo a agregar Le empiezo a agregar Cuando llego al orden De tener Que se yo Dos millones de elementos Ahí Recorrerla La tabla Es más fácil Ojo eso Ténganlo en cuenta Parece un poquito Contradictorio ¿No es cierto? Y el peor caso ¿Cuál es? Que esté la tabla vacía Y me dicen Por ejemplo Next O que tenga Claro Supongamos La tabla Una tabla Una tabla Con un millón De cubetas Y un solo elemento En la primera posición Y parto de esa posición Y me dicen Next Bueno Tiene que avanzar Todo el millón Hasta llegar al final ¿Cuál sería Orden de B? La cantidad total De cubetas Ese sería el peor caso Bueno Y clear ¿Cuál es el costo De clear? Bueno Básicamente Clear ¿Qué hay que hacer? Clear De cada una De las cubetas O sea Que hay que hacer Clear De cada una De las listas Entonces Va a ser Por cada lista Tengo que eliminar Todos los elementos O sea Que en principio Tengo que hacer Una erase De lista Por cada elemento Del contenedor O sea Que es orden de N Pero a su vez Supongamos Que no hay Ningún Este Elemento En la tabla Está toda vacía Tengo que Por lo menos Recorrer toda la tabla Con lo cual También tengo B operaciones ¿No es cierto? O sea Que en total Tengo orden De N Más B ¿Está?